¡Suscríbete al canal! Desde esta cabina, junto a Marito Kempe, le recibimos para el partido de hoy. El Paris Saint-Germain contra el gran Paris Saint-Germain. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Leo Messi, Ángel Di María, Bernat, Wijnaldum con la pelota. Se antepone muy bien en el juego. Habrá que estar, como siempre, Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. Hay que tener sangre fría para esa definición. ¡Qué regalito! Aparece de altónico este jugador. Se viene en serio Kylian Mappé. Ya se metió en campo del contrario. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Neymar. Neymar. Atento, lo puede centrar. Mappé. Fantástico como lo oculta. Balón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain. Agraff. Di María. Bien, bloqueado eso. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. Di María. Esa pelota que lleva de fin. ¡Qué verabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ideal para un cintro. Preciso el balón atrás. Han frenado un buen ataque. Mbappé se queda para fusilar al adquiro. Piscó el balón. Impresionante como llegó a picar el balón. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Neymar. La puede levantar al medio. La ha dejado en la pelota justita el rival. Angelito Di María. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche. Dio tres pasos en Mbappé y se mandó al frente para atacar. Rechazando la pelota Sergio Ramos. Neymar. Ahí la tiene. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Que viene. Más claro que el agua. La tiene. Se viene solo. Se viene. Se viene. Gol. El pari San Germán. Ahí está el empate que buscaban. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahí llegó justo el tiempo. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Han sido bastante pacientes en la creación del juego. Pero perdieron el balón. Bernat. Mbappé. Ángel Di María. Ese es Leo Messi. Todavía no encuentra el espacio. Recibiendo otra vez la pelota Messi. Mbappé. Fuera el gol. Ahí está. Y se pone por delante. El partido por ahora. Dos a uno. Le saca de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ahí está Messi. Le va a pegar Mbappé. No digamos que se va a ganar un premio por Linda en la jugada, pero le salió bien. Lo que es la improvisación, ¿eh? Un pelotazo largo termina en una jugada de gol. Y por ahora el marcador. 3 a 1. Leonel Andrés Messi. Y le saca la alfombra roja. Excelente intervención para quedarse con el número 5. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Han agarrado mal parada la defensa. Solo les va a quedar el alquil. Le faltó 5. Mal peso. No más, Marito. Pero hicieron todo lo demás de maravilla. Te digo una cosa, Fernando. Que tarde o temprano lo van a conseguir. Ángel Di María. La tiene gana que tiene. Neymar. Neymar que quiere dar un mensaje y empieza a escribir en campo rival. Era bueno el ataque. Eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Le han entregado 60 segundos más al partido. Exposición adelantada. Ahí está. Llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café. Alguna gaseosa. Un poquito de agua. Venga, venga. 3 a 1. La alegría. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace bien la defensa frustrando el ataque y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa. Agraff, Mbappé. A tiempo acá se puede armar y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa. Mbappé. Y hasta acá llegaron con la posesión. Mbappé. Pierde la pelota Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Donnarumma que se impone. Mbappé. Ahí tiene el Gout la pelota, la tiene Messi. Contundente intercepción. Roba de balón en campo rival. Habrá peligro. Qué elegante para quedarse con el balón. Una pelota regalada. Escasa posesión para el equipo local. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Vignaldo. Posibilidad a la contra, ojo. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Mbappé. Le va a pegar Mbappé. ¡Gol! ¡Del 40-0! 4-1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Entusiasmadísimo va el arco rival. Ajraf. Devuelve y toca rápido. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria. Es Neymar el que ha entregado el balón. A ver cómo lo termina Mbappé. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. ¡Gol! 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 ¡Gracias!